Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Nissan 240Z que es en realidad un 370Z con traje retro y bueno, el predecedor del nuevo Nissan Z se transformó a fondo para lucir como el Fair Lady Z original en un resto mod que se va a mostrar en la próxima versión 2022 del Tokyo Auto Salon y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la familia Nissan Z vuelve a ponerse de moda luego de la llegada de un nuevo modelo al mercado que rinde honores al Nissan 240Z original o Fair Lady Z según el mercado un modelo que especialmente en Japón se le sigue, se le continúa guardando un gran cariño tanto para ver resto mod bastante interesantes como este y bueno, ya que lo que se tiene adelante es en realidad un Nissan 370Z es decir, la generación saliente que salió de 2018 a 2020 vestido como un 240Z una creación obra de los alumnos de la Nissan Automobile College centro de formación que la compañía automotriz multinacional japonesa tiene para sus futuros trabajadores y que va a estar presente en la próxima versión del Tokyo Auto Salon bueno, este Nissan 340Z entre comillas nombre que fusiona la denominación de ambos modelos luce una parte frontal completamente nueva con ese toque tan retro del Nissan Z original incluyendo sus famosos faros redondos una gran parrilla rectangular acompañada de un embellecedor cromado en el centro y un enorme parachoque frontal terminado con spoiler no falta tampoco el característico espejo retrovisor colocado justo sobre el paso de rueda frontal unas grandes llantas cromadas de 18 pulgadas acompañada de un efectivo neumático Pilot Sport 4 marca Michelin un spoiler posterior hecho con fibra de carbono y una cuádruple de salida de escape y también cromada bueno, no existen imágenes de su interior pero si se sugiere que su cabina si opta por un interior moderno y no se habla ya del interior de un 370Z sino de un Nissan Z última generación para poseer ya una instrumentación digital y un moderno sistema de infoentretenimiento con 8 o 9 pulgadas todo ello acompañado con el conocido bloque tipo V6 de 3,7 litros del 370Z que tiene como potencia 336CV y 375NM como par máximo que está conectado a una caja de transmisión de tipo automática esta particular combinación de ingredientes de este Nissan Z se va a presentar en la próxima versión 2022 del salón del automóvil de Tokio que se celebrará a mediados del año siguiente una cita perfecta para conocer esta y muchas otras preparaciones lo más sorprendente y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!